La fascinante fotografía oriental estuvo por la ciudad de Lima a través de la exposición Ficciones Asiáticas, que presentó el más reciente trabajo de 11 fotógrafos provenientes de China, Japón, Corea del Sur y Taiwán. La fotografía, abordada por estos jóvenes artistas, reflexiona sobre la identidad cultural de estos cuatro países y de su ineludible mestizaje con la modernidad y el mundo occidental. Conversamos con Susana Pastor, fotógrafa y profesora de la Universidad Católica, sobre la importancia de esta exposición. Esta reunión de trabajos parte de la idea de Alejandro Castellote de cómo los fotógrafos asiáticos están trabajando el tema de la realidad pero desde la ficción, de ahí el título Ficciones Asiáticas. Esta exposición ha recogido, dentro de la del tema de la ficción, ha recogido varios estilos y entonces eso ha permitido para los espectadores que han visto que se identifiquen más con un trabajo que con otro. El caso de Wang Chinsong, él hace varias de sus imágenes en hangares con decenas de personajes dentro de sus dentro de sus imágenes. Entonces son fotografías prácticamente masivas y después de los otros fotógrafos también son espacios que fotografían muy amplios paisajes y que además hay mucho trabajo de postproducción, mucho trabajo de Photoshop después para esos paisajes gigantescos reducirlos y que produzcan la sensación de que sean imágenes pequeñitas y en realidad no son imágenes fotografiadas pequeñas sino al contrario son muy grandes. Entonces esa combinación de la miniatura con la cosa gigantesca que uno tiene relación sobre todo del mundo chino, yo creo que está está muy bien llevado. La exposición Ficciones Asiáticas se montó en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la curaduría estuvo a cargo del español Alejandro Castellote, crítico y ensayista independiente de fotografía. Para NCI Noticias desde Lima, Perú, Nicolás Carrasco.